Ahora es una niña quemada en Jalisco, nuevamente, escenario de todos estos acontecimientos dramáticos. Espero que la Fiscalía no diga que la niña se quemó solita, pero bueno, aquí más bien son dos temas en uno. Uno, pues la quemada, que es gravísimo. Y otro, que también es gravísimo, es el asunto de los albergues. Volvemos a los albergues, centros de rehabilitación, anexos o como los quieran llamar, donde no hay supervisión. Llevo años y años reportando este tipo de situaciones y aquí pasa lo mismo. No solamente es el caso de la niña quemada, sino otros casos de tortura en este albergue tan patito, tan patito, que me llama la atención, como en otras ocasiones, que los municipios no revisan, no monitorean, no inspeccionan, pues este tipo de locales tan extraños, donde hay escenarios no solamente de tortura, sino escenarios que solamente, pues ahora sí que ni creyéndole, ni viéndoleos los podemos creer. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de casos? Bueno, pues ahora sí que cada historia es diferente, pero tiene que ver con todo este asunto de quién está a cargo de este tipo de lugares. Ahí los pueden ver. Esto obviamente no puede ser un lugar legal bajo ninguna condición. Después de ahogado, después de quemado, ya saben que en Jalisco son expertos en tapar los pozos, ya que pasó todo. Y bueno, pues no ha encontrado a nadie. Obviamente la gente encargada de este asunto, irregular, ilegal, como lo quieran analizar, ya huyóse, ya se fueron, se fueron otras personas que también tenían que ver con todo este asunto. Pero aquí hay una niña víctima. Imagínate una niña que además, en condiciones de salud, pues desfavorables, imagínate lo que ha sufrido esta niña. Una madre que la deja ahí al cuidado de este albergue, una madre que por cierto pide justicia, castigos, torturas, que ya no puede uno concebir bajo ninguna condición, y una niña que ya quedó quemada, quedó marcada bajo estas condiciones. Sí, posiblemente a lo largo del tiempo vaya a recuperar parte de su salud, pero el caso es el trauma que hay con todo este tipo de situaciones. Obviamente aquí lo que estamos exigiendo, gritando, es justicia para Jazmín, justicia porque la situación es extrema en todas las condiciones. Ahora sí estoy exigiendo que la Fiscalía de Jalisco, experta en revictimizar a las víctimas, aquí estamos hablando de una niña quemada. Así que, ¿a qué hora vamos a tener justicia en Jalisco? ¿Qué tiene que pasar para que haya justicia en Jalisco con los casos como este? Un caso relevante, otra niña quemada, otro caso más. Así que, ¿a qué hora? Ahora sí, ¿acelerar el proceso como lo hacen en otras ocasiones? ¿O qué tenemos que hacer? Justicia para esta niña y los encargados de este albergue, a donde merecen, a donde deben de estar, en la cárcel. Y ahí sí, que los torturen o que los, yo que sé qué, pero que paguen por los delitos. Estamos hablando de una niña quemada. Hay que salir a exigir justicia. Y ahí les voy. ¡Suscríbete al canal!